Bienvenida Silvana, gracias por esta entrevista y para dar inicio comentarte que conocemos tu amplia y rica trayectoria desde tu desempeño como docente, tu formación profesional y tu enorme compromiso social que te llevó a estar entre las mayores referentes en lo que es educación inclusiva y manejo del modelo de diseño universal para el aprendizaje. Y en este sentido preguntarte qué destacarías de vos misma como docente y qué hecho nos contarías como un hito que marcó un antes y un después en tu carrera, algo que te hizo pensar que la educación desde el respeto a la diversidad era y es posible. Bueno, gracias Nadia y Gisela por la convocatoria, la entrevista, y bueno, te respondo. Bueno, qué característica tengo como docente, amo la docencia, y me parece que eso es súper importante, la pasión por lo que uno hace, cualquier ámbito en el que se desarrolle, se desempeñe, la pasión marca una diferencia y yo soy una apasionada de lo que hago. Hoy no me dedico a dar clases en el aula con adolescentes, como es mi formación, yo soy profe de historia de base, sí, bueno, sigo en la escuela porque dirijo una escuela secundaria, no en la clase de todos los días, pero sí me dedico a la formación docente, en todo caso, sigo haciendo lo mío, y fundamentalmente a la formación docente, de mis propios docentes y en contexto, ¿no? Como formadora de formadores y como una característica de la dirección de una escuela, ¿no? Como un líder que se convierta en algún punto en un líder pedagógico y se ocupe de la formación de sus profes. Y a eso me estoy dedicando. Yo creo que lo que más destacan los profes, que a veces los convenzo solo porque estoy tan convencida de lo que hago que, bueno, y terminan intentándolo, ¿no? Entonces me parece que sí que es una característica que lo que transmito, lo transmito con pasión, y aunque no estés de acuerdo, por lo menos te convoco a que te introduzcas al tema, que empieces a leer, eso me parece que es lo que más me define. ¿Dónde está el antes y el después? Tengo como dos momentos, no sé si son, uno sí es un hito, que es incluso en mi vida personal, ¿no? Ser atravesada por la discapacidad me hace tener mucha conciencia del otro, en función de nada, el nacimiento de mi hija con discapacidad, ¿no? Entonces, claramente hay un antes y un después de Silvana Corzo como mamá, como persona, como docente. Hay un antes y un después en mi vida a partir del nacimiento de Catalina, y ella me hace descubrir un mundo que realmente no conocía. Yo siempre digo que uno va por la vida no viendo lo que no querés que te pase, y hasta que no nació ella, en 29 años, no tengo registro de haberme cruzado con una persona con discapacidad, y seguro lo hice. Nada más que uno va haciendo como sus filtros, de eso me hago cargo, no me siento orgullosa de eso, pero es una realidad. Así que ahí yo me involucro con la temática. Pero antes de eso, y en relación con la elección de mi carrera, que es la docencia, yo estaba involucrada con, digamos, con mirar cómo aprenden los alumnos, y trabajar sobre eso, sobre su aprendizaje fundamentalmente. Porque había tenido yo dificultades en la primaria para aprender, y de hecho la escuela me condenaba a no seguir estudiando, en esa época imagínate que la secundaria no era obligatoria, y entonces señalaron otros posibles caminos a mi familia, para mí. Que si no hubiera sido justamente por mi familia, hoy no estaría acá hablando con ustedes, otro hubiera sido mi destino. Entonces hay dos momentos, esa infancia que me lleva a involucrarme con la educación, y a involucrarme en esto de los procesos de aprendizaje de los chicos, y cómo ayudarlos a aprender, era como mi vocación, y bueno, y después el nacimiento de Catalina. Un recorrido muy valioso, sin duda. Y pensando, Silvana, en la formación de los profesionales docentes, y pensando específicamente en la educación superior, los docentes y las docentes, algunos con formación pedagógica y otros no, siguen en muchos casos sosteniendo que no fueron formados para atender necesidades específicas, punto, asunto de ellos ocuparse de casos o situaciones particulares. Sin embargo, sabemos que en las aulas reina la diversidad, y un gran punto a seguir discutiendo es cómo incluir a jóvenes con discapacidad, y qué conocimientos y competencias deberían tener los docentes en estos espacios. Y bueno, en ese sentido, ¿qué características considerás que deberían tener los docentes, que trabajan en la educación superior para atender a la diversidad de estudiantes, y facilitar el aprendizaje, y qué les falta para que realmente se sientan seguros de cumplir este rol, y ser facilitadores de todos los estudiantes? Bueno, primero, y no para defender, sino para encuadrar el discurso de muchos docentes, no vamos a generalizar, pero sabemos que es un discurso que sostiene mucho algún sector de la población docente, es un discurso que sostienen también docentes de inicial, de primaria, de secundaria, digo, no es muy alejado, y uno pensaría, bueno, pero en determinados niveles no podría darse este cuestionamiento, sin embargo se da. Y se da porque en realidad la base fundacional de la escuela, y olvídate de la universidad, digamos, esas raíces no contemplaron la diversidad como norma, sino justamente se pensó en un perfil de alumnos que ingresaban, y se diseña en función de ese perfil, ¿no? De hecho, históricamente, la escuela y la universidad han dejado gente afuera, digo, se ha perdido. Entonces, el sostener que no fueron formados, es un discurso que se suele escuchar, pero que entra en contradicción con reconocer que la diversidad siempre estuvo presente, que siempre dejamos alumnos por fuera del sistema, y los condenamos al fracaso, y somos responsables nosotros del fracaso. Entonces, por un lado, la responsabilidad con el otro, porque trabajamos con seres humanos, y entonces, partir de la idea de que todos pueden aprender, romper con la representación que tengo del otro, vos me preguntás específicamente en discapacidad, pero yo te puedo decir que la representación del otro, cualquiera sea su condición, también se ofrece como una barrera para dar respuestas, cuando creo que un joven no va a poder, por su condición económica, su organización familiar, porque ya está casado, porque está juntado, porque tiene hijos, porque esta realidad que le va a impedir sostener determinadas trayectorias escolares, ya lo estoy condenando. al fracaso, solo con mi mirada, que no va a ofrecer oportunidades. Entonces, lo primero que pienso a la hora de recomendar algo, o pensar la docencia en este sentido, es trabajar con todos los docentes la representación que tengo del otro. Creo que ahí está la principal barrera. Después la formación, sí, yo te voy a decir algo, no fuimos formados para dar respuestas a todos los alumnos, porque fuimos formados con otra lógica, y bueno, entonces, con esa responsabilidad, la formación permanente, somos responsables de vidas y destinos, porque nuestro hacer, no hacer, nuestra omisión, va a condenar a alguien, a un destino. Somos responsables de eso, con esa responsabilidad, la convocatoria es a la formación permanente. No fui formado, y bueno, tendré que formarme, porque la realidad es que la diversidad es inherente a la naturaleza humana. Tengan o no tengan una discapacidad, tengan una responsabilidad, y debo garantizar esa trayectoria escolar. La segunda pregunta, ya me la olvidé. Perdón. Fueron las dos juntas y largas. Claro, en ese sentido, que faltaba para que realmente se sientan 10 euros, que es un poco lo que nos compartís. Sí, bueno, pero también hay otras cuestiones que pueden generar seguridad, ¿no? Primero, romper con esa representación, por lo menos va a llenar el camino, no sé si les va a dar seguridad, pero les va a dar la sensibilidad que se necesita con el otro, porque hay que estar disponible al otro, como docente, ¿no? Entonces la sensibilidad se necesita. Ahora, la seguridad que me lo da, vuelvo, la formación te da seguridad, ¿sí? Tener la formación específica te da seguridad, pero ojo, que terminás de sentir seguro cuando llegás al aula y sentís que eso que sabes, ¿no? Que podés aportar, da resultados. Entonces, yo encontré esto en mi formación, y te digo, alejada en su momento de la discapacidad, el trabajo con otros, en equipo. y ahí creo que estoy respondiendo también a esa segunda pregunta, ¿qué me va a dar seguridad a mí? Bueno, compartir esto con otros, pensar el aula con otros, compartir prácticas, porque todos tenemos experiencias valiosas para compartir, no hay que descartar nada, cada uno tiene un saber específico, seguro, que lo puede poner a disposición del otro, y juntos podemos crecer. Entonces, y ahí creo que vos me preguntabas alguna cuestión básica, ¿no? Y de competencia, una cuestión sería el trabajo en equipo, el compartir las prácticas. Yo creo que pensando en la inclusión educativa, no hay derecho a autor, por ejemplo. Porque todo esto que pueda dar resultado, y sea exitoso para cualquiera de mis estudiantes, se tiene que ofrecer, porque ese es el objetivo. Entonces, nadie va a hacer exactamente lo mismo, cada uno lo va a reinventar, y lo va a contextualizar, ¿no? Pero lo tengo que ofrecer a otros, para poder seguir pensando, pensando y con la responsabilidad que tengo sobre cada trayectoria escolar. Así que me parece que eso es fundamental. El trabajo en equipo, la disposición al trabajo en equipo, el no ser egoísta con su recorrido, con su formación. Yo a veces lo digo en los cursos de formación de los docentes, ¿no? Yo entiendo que hoy te reuniste, que sacrificaste a tu familia, o sacrificaste un sábado, pero no porque el otro no lo hizo, esto que te llevas hoy no lo podés compartir, ¿viste? Que no, yo hice el curso, es para mí. Bueno, no, todo eso es para... Entonces creo que eso también me parece que aporta muchísimo. Esto que sabemos no es nuestro, ¿no? Y desde ese lugar, poder compartir nuestra experiencia y nuestros conocimientos, y ponerlos a disposición. Sí, claro. Silvana, contarte que en nuestra universidad, en su modelo de enseñanza, se apoya en el modelo de aprendizaje por competencias, y creemos que este modelo podría ser enriquecido por el modelo DUA. ¿Cómo podría el docente comenzar a pensar su práctica desde el modelo DUA, pensar en sus didácticas, y si vos creés que el modelo DUA aporta al desarrollo de competencias, y de qué manera? Bueno, DUA es un enfoque inclusivo, ¿no? Es una respuesta inclusiva a todas las trayectorias escolares. Y desde el enfoque inclusivo, el objetivo de DUA son los aprendices. Así que, digo, para ir en línea, porque justamente la meta de la guía, ¿no? Del diseño, es formar aprendices expertos. Entonces, que puedan seguir aprendiendo más allá de nuestra presencia. Ese sería el objetivo. Entonces, no son los contenidos la meta, sino justamente un medio para cumplir con la meta, que tiene que ver justamente con poder reconocer mis procesos de aprendizaje, poder reconocer mis estilos de aprendizaje, y de alguna manera, algunos no están de acuerdo con esta palabra, pero empoderar a los chicos. Y esto tiene que ver con su autoestima. Reconocer cómo aprendo es habilitarles en poder tener todo un terreno ganado, porque puedo explotar todo eso a favor, ¿no? Hace poquito veía alguna cuestión de pensamiento visual y cómo algunas personas desarrollaron, ¿no? Y se dedicaron al pensamiento visual y tenía que ver justamente con su lógica para o concentrarse transmitir una idea porque no tenía otra forma de comunicar, no lo podía hacer a través de las palabras y lo podía hacer a través de las imágenes. Entonces, digo, hacerle reconocer que eso no es, ese es un potencial, porque lo que busca el diseño universal es trabajar sobre el potencial de aprendizaje. Y diría otra experta en diseño universal y amiga como Coral Elizondo, diría, de alguna manera hacer descubrir los talentos. Entonces va perfectamente de la mano si estamos hablando de esto por competencias, ¿no? Si estamos hablando justamente de poder potencial a su forma y hacerlo, lograr la autonomía de los alumnos y, es más, decidir sobre su propia trayectoria y las formas de transitar esa escolaridad, si es perfectamente compatible y no solo eso, sino que lo podría enriquecer perfectamente el enfoque. Estábamos también teniendo un poco en cuenta que nuestra universidad es una universidad mediada por tecnologías, ¿no? Que trabaja mucho en todo lo que es la educación a través del uso de distintas plataformas y demás. Nos interesa mucho saber cómo podemos pensar esta manera de estudiar y esta manera de alcanzar la universidad a sus estudiantes integrada con el modelo DUA, ¿no? Cómo podría pensar el docente que enseña a distancia de manera de poder integrar el modelo en sus prácticas. Bueno, te cuento que el diseño universal nació en la virtualidad. Entonces, pero completamente compatible porque primero es un centro CAT, que origina la guía, es un centro de tecnología especial aplicada y las primeras veces que comienzan a aplicar los principios de la guía, lo hacen en libros electrónicos. Entonces, tienen muchísimos más recursos para la virtualidad, es mucho más difícil, no imposible, pero digo, implica otro trabajo pensarlo en la presencialidad, porque muchas veces en esto de las formas de expresar o las formas de presentar el contenido, en la presencialidad podés estar limitado porque depende del lugar justamente por la tecnología, o podés estar limitado porque requiere de la elaboración de material concreto y eso implica un tiempo de trabajo que a veces no está, no lo tienen o no se quiere llevarlo, porque lo ven como un imposible. Es más difícil. Igual te digo que yo vengo de una escuela sin recursos y sin recursos tecnológicos y podemos aplicar el diseño con material concreto. Ahora, la virtualidad, en este momento por ejemplo para la escuela secundaria que bueno, de un día para el otro tuvimos que salir con sin recursos, fue mucho más fácil teniendo claro el enfoque DUA porque bueno, uno entiende que no es solo las formas de comunicarse con el otro, no es solo si trabajo con el WhatsApp, si trabajo con una plataforma específica o trabajo por mail, porque aunque trabaje por un montón de canales de comunicación, si solo voy a mandar un PDF o solo voy a mandar un video, un poco responde al diseño universal. Lo que tiene DUA es que tiene muchísimos recursos para la virtualidad, lo que tengo que tener claro son los principios, ¿no? Yo, si ustedes me piden un consejo y lo tienen que googlear, un amigo y especialista en DUA, Antonio Márquez, entre otros digo, generó una rueda que se llama así, rueda DUA, donde tienen divididos los tres principios y cada principio tiene todas las aplicaciones tecnológicas que responden al principio, con lo cual uno con la rueda puede planificar tomando, digamos, respetando los principios y teniendo ahí como un montón de oportunidades desde la tecnología para hacer la planificación diversificada. Entonces, digo, formas de presentarle lo que tengo para transmitir, el contenido que tengo que desarrollar. El principio dos dice múltiples formas de presentar y representar esa información, teniendo en cuenta las redes de reconocimiento que cada uno de nosotros activa de manera diferente. Entonces, está aquí lo visual le viene bien, pero bueno, lo visual necesito un apoyo o una traducción subtitulado, la posibilidad de únicamente el audio, porque no puedo leer, no puedo ver, y entonces tener únicamente el audio, el tipo cómo transmito, puedo usar pensamiento visual, los pictogramas, todo eso hay muchísimo recurso digital que te permite desarrollar el mismo contenido, pero de manera variada. Entonces, puedo trabajar el mismo contenido para todos, que eso es el gran problema de los docentes, que creen que cuando trabajo con algún estudiante que tiene alguna dificultad, lo primero que hago a Tino es a recortarle contenido. No, acá es el mismo contenido, lo que voy a diversificar es la forma de presentarlo, cuanto más herramientas, pueda manejar y dominar, tengo muchas más posibilidades de presentarlo en múltiples formatos. Ahí con la rueda lo van a poder hacer. Lo mismo pasa con ellos y la forma de expresarse, si yo solo les pido a todos una monografía, bueno, limito, ahora puedo otras formas, o la monografía, pero puedo hacerla con otro formato, digo, la puedo transmitir con un video, con una historieta, ¿por qué no? ¿por qué no? Entonces, pero bueno, ahí también, digo, hay otras formas para habilitar para nuestros estudiantes sus formas de comunicar, ¿no? Y también empoderarlos con estos recursos digitales que abundan hoy, que abundan, es más, y que se han liberado también en contexto de pandemia, se liberaron, bueno, y después las formas de motivar y de participar que van a tener que ver también en el diseño va a influir muchísimo esa motivación por los recursos variados que hay. Vuelvo a insistir, les recomiendo, entre otras, la rueda DUA porque ubican, después hay muchísimas más aplicaciones de las que figuran ahí, lo que pasa es que lo que los va a permitir es entender cómo responden a los principios, con qué lógica se responden a los principios, y de ahí diversificar, así que sí, tienen mucho, mucho material ahí. Genial, genial. Y nos quedan las últimas dos consultas que te queríamos hacer. Por un lado, hablabas un poco en otra nota al Diario La Nación sobre que una vez que capacitan o que trabajan junto con sus estudiantes en el nivel medio, los arrojan a un abismo social, ¿no? Nuestra universidad propone una diplomatura en competencias para la inclusión social y laboral, que bueno, te habíamos compartido y que ya conoces, y queríamos saber qué reflexión te merece esto, cómo lo pensamos desde los derechos de las personas con una discapacidad cognitiva, por ejemplo, a tener también un espacio universitario, y por último, pedirte alguna reflexión y algún mensaje final para, bueno, estimular, motivar y seguir acompañando, ¿no? A los docentes en esta búsqueda y en la atención a la diversidad que nos parece tan importante. Bueno, mira, a ver si los puedo enganchar los tres. Esto de arrojar el abismo, yo sé que fui como muy dura, pero lo vivimos mucho, hay, con determinado sector, como vos decís, algunos alumnos con discapacidad intelectual son los que más dificultades tienen a la hora de poder insertarse en la universidad o en el terciario, ¿no? Sobre todo ellos. Vuelvo a insistir en la representación que tengo de la discapacidad intelectual es la única barrera. Porque si no, es pensar que nosotros los engañamos. O sea, es pensar que la secundaria engañó. Es como no reconocer una trayectoria escolar. Si egresó de la secundaria, ¿no? ¿Por qué no pensarlo en el mundo universitario? ¿Y por qué no pensar la cantidad de perfiles con los que uno puede egresar de cualquier carrera? Porque en definitiva, digo, uno estudia una carrera pero no necesariamente, puedo estudiar medicina pero dedicarme después a la investigación, ¿no? No estar en un quirófano, por ejemplo. Entonces, a veces la limitación de la representación que tengo del otro y de la misma carrera no me ofrece pensar recorridos de nuestros alumnos y con el pensar ese perfil de egresado tan variado, ¿no? para esas carreras que se pueden dar. Entonces, cuando yo digo que lo arrojamos un abismo, lo arrojamos porque si todavía las secundarias se están preguntando si pueden trabajar con todos, imagínate que el mundo universitario está a años lustros. Y celebro que existan proyectos como el de ustedes porque los están pensando. Lo celebro y ahora así, en el corazón voy a decir, lo celebro pero hay que dar un paso más. Lo celebro porque los están pensando, si los están pensando también no sólo como la alternativa que se necesita para la inserción laboral, sino como puente para seguir sus carreras universitarias o terciarias. Porque a veces nos falta eso. Nosotros las secundarias, yo he escrito universidades por trayectorias de alumnos que veía que son brillantes pero sabía que por comportamientos que son disruptivos no iban a funcionar y nunca me respondieron. Quedo ahí como en un... Y uno no tiene el tiempo tampoco. Digo, ustedes tal vez ese puente termina de darle los recursos a los chicos para que realmente puedan seguir. Si quieren seguir trabajando y esa es la elección, es la elección de un montón de chicos sin discapacidad cuando terminaron la secundaria. Y que ojalá tuvieran todos la misma oportunidad de tener recursos para insertarse en el mundo laboral. ¿No? Porque hay muchos chicos que en realidad necesitan esos recursos. Pero por otro lado, el hecho de poder elegir una carrera en el terciario de la universidad y sentir que la va a poder transitar y esperemos exitosamente. Yo siempre le digo a las familias que el fracaso también es una forma de aprender y que muchos fracasamos en nuestras elecciones y hasta que llegamos a la carrera que hoy tenemos. Y eso no pasó nada. Lo que pasa que con las personas con discapacidad repercuto de otra manera porque cuesta todo tanto y más que el doble que si uno puede allanar el camino mejor y creo que ustedes tienen ahí una gran oportunidad. Y como mensaje como para cerrar hay que dejarse sorprender por los estudiantes. Yo los invitaría a eso. A mirar al otro como persona primero. ¿No? A entender que es un derecho la educación y no se puede negociar y dejarse sorprender porque nunca sabemos de lo que somos posibles de lo que podemos realmente. Muchísimas muchísimas gracias Silvana. Un verdadero placer tenerte escucharte poder enriquecer nuestra práctica y repensarnos. Creo que es un poco eso la invitación a co-construir una universidad o un espacio educativo sea en la universidad en la secundaria en la primaria en el nivel inicial pero un espacio que nos permita convivir. Creo que este es el paradigma que tiene que empezar a reinar la convivencia respetuosa y pensar y sostener al otro siempre como una persona en primer lugar y una persona con derechos. Así que te agradezco infinitamente. No, por favor la agradecida soy yo. Recuerden que la inclusión es sobre todo un estilo de vida.